y vaya mis amigos feliz año nuevo para todos aquí estamos nosotros disfrutando de en familia este año nuevo así que saludos ahí para toda la familia feliz año nuevo feliz año nuevo aplausos de ahí eso están nuestras familias acá compartiendo compañeros de trabajo también vamos a ver qué les dicen feliz año nuevo que está roberto está nati saludos ahí saludos ahí feliz año nuevo para todos vamos a ver por acá también queremos a los nenes ahí está muchas gracias amigos pancho mejilla feliz año nuevo gracias también acá está la jefa también con nosotros feliz año nuevo ahí está tenemos visita mario cúmes compañeros de trabajo a ver quiénes se reportan feliz año nuevo feliz año nuevo vamos a disfrutar tenemos trescientos treinta conectados para chilele ronaldiño también para hugo buch muchas gracias feliz año nuevo muchachos vamos a ver si podemos acá ahí está feliz año nuevo amigos cómo están feliz año nuevo les dice producción de la grande ahí para nuestra compañera irma chillal ahí está saludos especiales ahí para ella también abrazos abrazos a todos nosotros acá compartiendo algo un champán un champán un champán un tamalito en algunas manzanitas algo que alguna coronita también ahí está va saludos entonces ahí para rovino solís para todos los conectados de producciones la grande todos los seguidores también queremos decirles gracias por confiar en nosotros como producciones la grande como la riquitosa del paisaje todos los compañeros músicos también saludos ahí para todos muchas gracias mi abrazo fuerte para ustedes hoy mañana y siempre así es la grande está presente también pues eh queremos decirles que estamos desórdenes en el año dos mil veintiuno gracias amigos ahí a don maynor iscaya a no hay gómez también a todos los que se reportan gracias amigos abrazos a la estancia que la pasen bien en familia feliz año nuevo para todos así que acá nosotros estamos disfrutando ya en familia este descanso ya mañana toca trabajar mañana transmisión en nahualá y en san picholches y castellango gracias amigos por la preferencia hoy se tocó trabajar allá en carrizal santo tomás chiche el día de ayer también pues eh gracias amigos su servidor nayo vaquín les dice feliz año nuevo y que la pasen bien un abrazo es un pequeño pequeño saludo nada más aquí vamos a disfrutar de un tamarito nosotros acá humildemente verdad humildemente un tamarito ajá un tamarito que va a disfrutar saludos a los que dejaron sus comentarios ya no pude leer todos los comentarios una gran cantidad de comentarios pero saludos amigos gracias que dios les bendiga y feliz año nuevo para todos ustedes vamos a ver si nati nos tiene algunas palabritas para acá ahí está ahí está nati un saludo a todos los conectados nati gracias entonces nadie a todos los compañeros conectados de producción en la grande estrola deseándoles feliz año nuevo pues esperamos en dios que todo sea de mucha visión para cada uno de nosotros y gracias ahí por estar siempre al teniente de nuestras transmisiones y pues gracias también a los patrocinadores por brindarnos siempre eh darnos el apoyo a todos los compañeros deseándoles eh feliz año nuevo y pues muchas bendiciones y esto vamos a disfrutar entonces acá del pequeño eh refrigerio que se nos hizo eh llegar gracias mayo por la invitación y es un gusto para nosotros compartir acá también feliz año nuevo a todos también a la familia y a gracias 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 por la invitación solamente y a todos los conectados deseándoles este feliz año nuevo y buen descanso nosotros vamos a disfrutar de nuestro eh chamalí así es feliz año nuevo entonces nati y roberto también ala roberto ya se pasó y aquí está disfrutando de uno su cervecita eso mero eso pero eso sí solo por hoy eso ahí está saludos entonces champán también bueno feliz año nuevo diga muchachos feliz año nuevo producción era grande abrazos bendiciones a todos acá nosotros vamos a compartir este tamarito un delicioso ponche acá ahí está muchas gracias entonces saludos a todos que Dios los bendiga quizás no puedo saludarles por nombre pero mi abrazo va para para todos en esta oportunidad así que ya el calorcito nos está afectando ahorita así que feliz año nuevo dos mil veintiuno amigos bendiciones amigos y amigas patrocinadores también allá en los Estados Unidos sabemos que están lejos de su familia no pueden compartir como nosotros estamos compartiendo cada familia pero ánimo ustedes saben por qué han dejado su familia ustedes saben por qué eh se han ausentado de su familia se han ausentado de su tierra pero queremos decirles gracias eh por la confianza producción en la grande amigos y amigas quienes han patrocinado nuestras transmisiones gracias y también quiero saludar a mis amigos compañeros músicos de la riquitoseco del paisaje a los compañeros músicos de diferentes marimbas artistas de agrupaciones reciban mi saludo cordial y quiero decirles feliz año nuevo muchachos la pandemia nos afectó en este año pero eso no quiere decir que vamos a bajar la guardia no señores vamos a continuar y pidiendo a dios la ayuda y pues vamos a tener ya vamos a estar ya retomando el trabajo para lo que será este año compañeros músicos de todo guatemala compañeros músicos de todo guatemala abrazos feliz año nuevo les dice su servidor rayo aquí compañeros de trabajo también de producción en la grande eh locutoras eh locutores camarógrafos técnicos choferes a todos los compañeros abrazos de año nuevo muchachos gracias por apoyarnos también y también a todos los medios de comunicación diferentes radios diferentes producciones que pues eh donde pues eh están en toda guatemala pues queremos decirles feliz año nuevo dos mil veintiuno aplausos y vamos a finalizar porque vamos a eso gracias 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 que Dios los bendiga abrazos abrazos feliz año nuevo para todos chiquitos 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 chiquitos